El barrio Polonuevo es uno de los barrios más antiguos de nuestra ciudad. Yo recuerdo que cuando yo llegué al barrio tenía alrededor de 8 años. En nuestro barrio contamos con clínicas privadas, hospital regional, veterinarias, restaurantes, colegios públicos, colegios privados. Si quiere más, que le puse en caña. La comunidad siempre ha sido muy unida. Prueba de ello cuentan nuestros padres que se hacían bazares y coletas para construir lo que hoy conocemos como el Colegio Antonia Santos. Para mí, como mamá, mujer, abuela, es muy importante la intervención de este parque. Yo mantenía metido aquí en el parque jugando con los vecinos, con los pelados. Mejora el entorno, hay más iluminación, por lo tanto mejora la seguridad. Venir a nuestro parque es una calidad. Nosotros debemos tener un sentido de pertenencia para cuidar el parque como tal. Y más ahora que se le esté invirtiendo unos dineros, unos juegos infantiles para los niños, unos juegos biosaludables para los adultos. Podemos compartir en familia, se vuelve un punto de encuentro agradable. Hoy llegamos a la cuadra del barrio Polonuevo de este parque tan hermoso donde vamos a hacer una gran intervención. Y que esta cancha, esta poliemportiva histórica y que tanto queremos, sea nueva para toda la familia. ¡Vamos para la pata!